Música Muy buenos días gente, aquí os traigo otro vídeo de combos del Hyper Dragon Ball Z Como se puede apreciar por la imagen de fondo, Super Son Goku, Saiyajin, increíble la imagen, nunca había visto a este Goku así en el anime Supongo que esto será un fanart, pero Dios mío, me encantaría haber visto un Goku así de cabreado, sabéis Y nada, no contaros mucho más porque total, ya traje una vez vídeos de combos de este personaje en su versión anterior Sabéis que esta es la del Evo 2014, el personaje no ha cambiado mucho, la verdad es que yo lo sigo notando exactamente igual Se puede realizar exactamente los mismos combos que se podían antes Simplemente que yo pues he cogido y he rediseñado nuevos combos para que no sean repetidos Al menos lo he intentado para que no sean tan repetidos como los que ya tenía en el canal Y nada, espero que os guste y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!